Según Sergio Velázquez Bastidas, vicepresidente de Fomento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la tradición de la Perla del Fonce y su condición de capital turística de Santander la convierten en epicentro de la industria chinchimeneas en el departamento. Tenemos la presencia de conferencistas nacionales e internacionales, permitiéndole a todos los actores de esta cadena poder participar, poder llevar conocimiento realmente a las regiones. Queremos hacerlo en San Gil porque realmente es una región que es un eje de encuentro en torno al río, en torno a los paisajes que hacen parte de la provincia y queremos destacar toda la riqueza que tiene este sector. Un foro dirigido a todos los actores del sector turístico en la región para fortalecer la capacitación y el conocimiento de las nuevas tendencias en la oferta y promoción de productos y servicios. Por eso este foro tiene modalidades magistrales, tiene talleres donde se van a discutir temas de sostenibilidad, temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con los procesos turísticos y lo que esperamos es que al final de esta jornada se puedan hacer buenas conclusiones y que cada institución y cada actor, dependientemente de la empresa que represente, pues lo pueda aplicar a que el destino en Santander sea cada vez más atractivo en que los turistas vengan, encuentren realmente un programa, una agenda y unas personas capacitadas y formadas para que se lleven realmente una muy buena impresión de todos los atractivos que manejamos. El Foro de Innovación Turística de la Cámara de Comercio de Bucaramanga los próximos jueves 11 y viernes 12 de octubre en San Gil.